Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo convertir esto en esto de aquí Así que si os interesa, quedaos para ver este vídeo hasta el final, vámonos Bueno, como si fijan, tenemos aquí un cable de un cargador que está roto por la toma o por el conector Y también tenemos aquí el cable de unos auriculares que están rotos de la misma manera Que normalmente lo que hacemos es ponerle una cinta aislante o directamente ya cerrarlos y comprar otros Y esto es igual que un cargador del portátil o un foco que lleva una reglita Así que aquí, en este vídeo, os voy a enseñar cómo repararlo de la manera más correcta que se pueda Fijaros bien Bueno, lo primero y antes de nada, os quiero presentar este producto Es un producto estrella que lo he comprado por Amazon Contiene 900 piezas para reparar nuestros cables rotos Así que fijaros bien, tenemos un montón de piezas, todos los tamaños, grosores de todo esto Así que con esto vamos a hacer una reparación perfecta Y aparte de esto, os voy a presentar las herramientas que necesitamos para hacer esta reparación muy sencilla Y a la vez muy eficaz Primero, vamos a coger nuestro cable, digamos, del cargador El que hemos enseñado antes Y vamos a escoger una de las piezas Y ahora me vais a preguntar, ¿y cómo lo vamos a pegar? Pues no, no lo vamos a pegar Lo vamos a hacer con otra herramienta que todos la tenemos en casa Y en este caso, un secador Como si fijan, vamos a utilizar un secador para el pelo Que lo tenemos todos en casa Con esto nos va a hacer la reparación perfecta Lo primero que tenemos que hacer es escoger una de las gomas XIA del tamaño correcto que nos puede entrar Lo insertamos de esta manera Y con el secador nos ayudamos a pegar lo que es la pieza esta Lo que es la goma o el protector Lo vamos a pegar a lo que es el cable Fijaros bien Ahí está Echamos un poco de calor Con cualquier secador lo podemos hacer Como si fijan, se está contrayendo lo que es la pieza Y se está pegando a lo que es el cable Es tremendo La reparación queda perfecta Ahí está Queda muy bien sellado a lo que es el cable Como si fijan Espero que os guste esta reparación Me gustaría que me escribáis vuestras opiniones Y así podemos compartirla con los demás Ahí está Como si fijan Está perfecto Queda muy trulo Ahí está Y así tenemos ya nuestro cargador Nuestro cable de cargador Completamente reparado Y lo podemos utilizar por mucho más tiempo ¿De acuerdo? Y lo importante es guardarlo de esta manera Vamos a continuar reparando cosas En este caso los auriculares Igual, de la misma manera Tenemos que escoger Lo que es la pieza que nos entre por el cabezal Y la situamos en la parte donde está roto Y que nos coja un poco lo que es el cabezal Para que quede bien hermítico Así que echamos un poquito de calor con el secador Se está contrayendo Y con esto ya obtendremos una reparación perfecta Así que fijaros bien Qué barbaridad Queda muy bien reparado Perfecto Y este es el resultado de nuestra reparación Como se fijan Queda bastante bien Así que vamos a continuar con el cable del cargador En este caso el cable del cargador Tenía antes ya una cinta aislante Tiene varios cortes Como se fijan Vamos a intentar hacer una reparación De la mejor forma posible ¿Vale? Así que fijaros el corte que tiene El corte es muy importante Vamos a cogerlo Y lo doblamos de esta manera Y meteremos una pieza un poquito más ancha Para que nos coja Digamos Digamos todo el corte ¿Vale? Le echamos el calor de la misma manera Para que quede sellado Y voilà Y con esto ya habríamos reparado nuestro cargador Y podemos utilizarlo por mucho más tiempo ¿De acuerdo? Así que vamos con la última prueba En este caso es un foco Que contiene una regleta Así que la vamos a cambiar Y vamos a hacer un empalme profesional De la mejor manera que se pueda Fijaros bien Bueno en esta parte vamos a pelar los cables Como solíamos hacerlo siempre Una vez que lo tengamos ya pelado Coger las piezas Coger las piezas anchas Y meterlas una en cada cable Digamos una en cada parte Y ahora vamos a coger las piezas pequeñas Más finas Digamos para empalmar los cablicitos Ahí está La cortamos por la mitad Porque son largas Y la vamos a recortar Para que nos quepa ahí dentro Y metemos una de las piezas chiquititas En cada digamos cablicitos ¿Vale? El amarillo El marrón Y el azul Ahí está Una vez que lo tengamos metido Vamos a empalmar nuestros cables ¿Vale? Empalmamos nuestros cables Y una vez que lo tengamos empalmado Como ven Una vez que lo tengamos empalmado Pues vamos a coger Las piezas chiquititas Para aislar Para sillar Y para reparar Con ello vamos a tapar Lo que es el cable Aquí no se veía el cable Vamos a hacer lo mismo En los tres cables Empalmamos primero Luego ya metemos la pieza pequeña Mejor de hecho Con las piezas pequeñas Metidas Empalmamos Y luego taparemos Lo que es el cable Así se me entiende bien Una vez que está tapado ya Todos los cables Ahora le vamos a echar calor Para acabar de sellarlo Completamente ¿De acuerdo? Así que fijaros bien Vamos a echarle un poco de calor Y como si fijas Se contrae lo que es el protector Y lo deja completamente sellado Y así no nos tocan los cables O no con otro ¿De acuerdo? Perfecto Y ahora viene La siguiente parte La siguiente parte es Coger Yo había metido dos piezas grandes Dos anchas Porque con una solo No me tapa lo que es el cable Bueno Primero vamos a tapar una parte Así que la metemos de esta manera ¿Vale? Aunque si nos veía un poco la mitad Luego meteremos la otra Así que la vamos a dejar Así Con nuestro secador Le vamos a echar un poco de calor Para que se traiga un poco Ahí está Empieza a contraerse Muy bien Ahí está Completamente sellado Perfecto Y con esto ya habríamos hecho La reparación De los cables Que os habíamos ensediado Varios modelos Varias piezas Varios casos En este caso Y con eso ya Habríamos llegado Al final de este vídeo Espero que os haya gustado La reparación Que os haya ayudado A comprender Como podemos hacer Una reparación Perfecta Con muy poco dinero Estas piezas al final No valen mucho dinero 9, 8, 10 euros Puedes comprar Este paquete completo Si os interesa Os lo dejaré En la descripción Del vídeo Y con un secador De casa Podemos hacer la reparación En minutos Así que este es el resultado Final Vamos a encender Nuestro foco Para que vean Que funciona Perfectamente Así que fijaros bien Enciende bien el foco Con esto ya hemos llegado Hasta el final Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado El vídeo Compártelo Con tus amigos Y familiares Suscríbete Si todavía no lo has hecho Para que estés Al día De nuestros vídeos Trucos Y hasta aquí todo Espero que os haya gustado Nos vemos prontito En más vídeos Y en más soluciones Chau chau